Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Me están amándose tanto Esta canción se la dedico A los que creen en el amor por siempre A los que aún dibujan esos corazones Con un te amo adentro Al lado de los nombres Esta canción se la dedico a los amantes Que luchan por no morirse solos A esos le dedico el coro Dime cuánto cuesta tu amor Dime cuánto vale amarse tanto Dime tú dónde yo me consigo Esos amores que duran tanto Dime cuánto cuesta tu amor Dime cuánto vale amarse tanto Dime tú dónde yo me consigo Esos amores que duran tanto Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que están amándose tanto Dime cuánto vale Para bueno, que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Dime cuánto vale amarse tanto Dime tú dónde yo me consigo De esos amores que duran tanto Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que están amándose tanto Que están amándose tanto Esta canción se la dedico A los que creen en el amor por siempre A los que aún dibujan esos corazones Con un te amo adentro Al lado de los nombres Desde Dani Quiero Pero si ya tú lo sabes Con Fire Music Chosen View Durán The Coach Dímelo wise De golpen El y él El que habla con la mano